En este vídeo vamos a hablar del mensaje que ha dejado Leo Messi tras su gol en la Ligue 1, veremos por otro lado el doble de Messi en televisión que ha dejado a todos con la boca abierta y la decisión que ha tomado el astro de Rosario tras las palabras de Laporta que no descartaba la vuelta del argentino al Barcelona. Vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que Leo Messi finalmente se estrenó en la Liga Francesa. Leo Messi se quitó de encima un gran peso ante el Nantes con un hombre menos y con el 2 a 1 después de un gol cómico en propia puerta de su rival, el argentino marcó el 3 a 1 del PSG. Fue el gol de Leo a lo Messi, un tanto con sello propio del argentino para sentenciar el encuentro y es que el 30 del PSG marcó uno de esos goles que tantas veces ha firmado a lo largo de su carrera deportiva. En la frontal del área, Messi se fue de un rival, se postuló para la zurda y mandó el balón al segundo palo donde el afón, pese a la estirada, no pudo llegar en la vida, un tanto que sentenció el encuentro poco después de uno de los goles más cómicos de la temporada para todos, menos para el propio Nantes que se marcó el 2 a 1 en propia meta. De nuevo con Messi como protagonista, el argentino buscó Mbappé en el área pero apareció a Pia para tirarse y cortar la bola con tan mala suerte que se convirtió en un globo que superó por alto al afón. Por tanto, Messi que se estrenó en su sexto partido en la Ligue 1, un Messi que se mostró bastante satisfecho tras el partido por dicho gol y por la victoria de su equipo. El PSG se impuso al Nantes en un partido en el que pudo golear y a la vez perder algún punto. Leo Messi en el minuto 87 marcó el tercer y definitivo, tanto su primero como decimos en la Ligue 1. Tras el choque el argentino atendió a Amazon Prime Video y fue cuestionado sobre su estreno goleador, dijo lo siguiente, estoy muy contento por el primer gol que he marcado, tuvimos bastantes ocasiones, no tuvimos miedo en ningún momento, pero el resultado tardó en llegar para nosotros. Estoy muy contento de haber anotado mi primer gol en la Ligue 1, aunque ya sabía lo que era marcar aquí en Champions, recordó el exjugador del Barcelona. Messi marcó el 3 a 1 con una jugada como decimos muy de su estilo, con el PSG con uno menos por la expulsión de Keylor Navas. El argentino se plantó en la frontal, se fue de un rival y con una clásica definición, batió al afón con un zurdazo al palo largo para finiquitar el encuentro. Seguimos hablando de Leo Messi y es que Laporta habló no hace mucho sobre su posible vuelta y Messi ha decidido al respecto, el argentino no volverá al Barcelona. Según ha podido saber el diario ASS, el argentino no se plantea el retorno tras las palabras de Laporta en la presentación de Dani Alves en las que dijo lo siguiente, no descarto la vuelta de Messi e Iniesta, así lo dijo el presidente azulgrana, eso sí, poco después reculó y reconoció que como jugadores no parece que se pueda dar. Sport también informa sobre ello y señala que su objetivo es ganar la Champions con el PSG y llegar en forma al Mundial de Qatar. Está mentalizado para pasar una temporada dura con la ilusión de que los éxitos deportivos compensen su sacrificio. Añaden desde el medio de Barcelona al tiempo que sentencian que Leo tiene orgullo y no se plantea volver. De esta manera queda descartado el regreso ahora que la vuelta de Alves la puso en el centro del escenario mediático. En la capital francesa, Messi vive un momento dulce. Este fin de semana, como hemos dicho, ha estrenado su cuenta goleadora en la Ligue. Entre todas las competiciones ya lleva cuatro goles y poco a poco la MNM comienza a carburar. Estoy muy contento por el primer gol que he marcado, así lo comentó Messi tras el partido. Y así queda cerrado un capítulo que, aunque Quimérico a priori había cobrado mucho protagonismo en las últimas fechas. De hecho, Leo se pronunció al respecto este miércoles después de sellar el pase de Argentina al Mundial gracias al empate contra Brasil 0 a 0. Lo dijo así, ahora toca cambiar el foco porque sigo teniendo también muchas ganas de continuar luchando para conseguir los objetivos que nos marcamos acá en el PSG y quiero seguir enfocado y trabajando para lograrlo. Publicó exultante. El diario ASS ya publicó días atrás que su familia está completamente adaptada a París. Tienen casa y colegio para los niños y esto ha supuesto un alivio importante para el rosarino. Messi es feliz en el PSG y no se plantea salir de allí antes de lo previsto. Muy diferente fue lo que escribió Lluís Canut en Mundo Deportivo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora del doble de Leo Messi que sorprendió a todos en televisión. Un hombre muy parecido a Lionel Messi se llevó todas las miradas en la sección parecidos de Bienvenidos a Bordo. El programa conducido por Guido Kachka, el participante que impresionó a todos por su similitud con la pulga, dijo lo siguiente, salvo que me estés bromeando vos sos Messi, lo expresó así el conductor atónito por la semejanza del participante con el 10 de la selección argentina. Además, Kachka explicó una particular actitud que tiene cuando algo lo enfermece. A mí cuando hay algo que me da cariño yo me muerdo la mandíbula, me pasa con mis hijos y con mi perro, así lo señaló el conductor que no pudo contener su entusiasmo. No, míralo a Lionel Messi, mira cómo se agarra el pelito, ay por favor, ay por favor, qué tipo este, mira lo que es ídolo como jugador, pero como jugador es más ídolo. Lo que le gusta, lo que hace, cómo actúa, así lo agregó el presentador. Tras su presentación, con un primerísimo primer plano, el participante jugó con la cámara e imitó los gestos clásicos de Leo. Guido Kachka, mientras tanto, relataba, es Messi locutor, es igual a Messi, qué bárbaro. Además, la onda que también tiene, ese pequeño brillito en los ojos, cómo que tiene la onda. Lo cierto es que el participante no solo tenía un gran parecido físico, sino que hasta tenía la misma voz. Y es que aquí podéis ver precisamente el parecido del doble de Messi con el crack argentino. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. ¿Qué os pareció el primer gol de Leo Messi en la Ligue 1? ¿Qué os parece el doble que tiene Messi en Argentina? Por favor, dejadnos, como decimos, vuestra opinión al respecto justo debajo de este vídeo, en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!